Pasé por Garbarino, que muchas veces la gente de Garbarino me ha dejado un mensaje y yo los bloqueé porque se han pasado el teléfono y yo no soy el gobierno. Se van pasando el teléfono y dicen, hola, somos empleados de Garbarino, danos una mano. Y la verdad que yo tengo... ¿Qué mano te puedo dar? ¿Qué puedo hacer? Hablar de Garbarino. Pero acá hay una cosa que supera holgadamente todo, que es que un país mal gobernado, fundido y quebrado, por más que yo hable, ¿qué puedo hacer? Recién vengo por acá, me para un taxista en la puerta del hospital alemán. Fabi, habla de los taxis que se manejan como Uber por teléfono, que nos cagan la ropa, ellos están girando todo el día, gira que te gira, y los otros tienen métodos apoyados por algunos sindicatos. Métodos de los más espurios, ¿no? Después, acá en la esquina, si van ahora la van a ver, hay una mujer con tres hijos tirados y el marido, con tres bebés y te tiraban en el piso. La verdad que estos son los planes hijos, ¿no? De un gobierno mal hecho, pésimo, porque vos a esta gente le das un plan hijo y no miden, no tienen ni idea, no, no... Hay que darle educación a esta gente, después lo miden los hijos. Pero primero, la educación, cómo cuidarse, como Cristina Kirchner, da subsidios para criar pobres y tener más votos populistas, esta gente después queda tirada en la calle y no le importa, porque después a esta gente el domingo la pasan a buscar la carga en un camión y la llevan a votar. O sea que durante cuatro años la mantenga los tachos de basura. Después, que se arreglen. Realmente, una vez yo veía una documental en History Channel, en National Geographic, de la India, lo conté, donde los cascos blancos iban tirando panes y la gente iba corriendo atrás para agarrar un pan, se peleaban. Digo, qué terrible vivir así, ¿no? Si te alejás un poco en el conurbano, pasa. Pasa con los planes, pasa con los punteros. Ayer, por ejemplo, salí del garage y había un tipo con una percha larga con un gancho en la punta, un señor grande, revolviendo la basura así con el gancho y sacaba y lo que no le servía en el piso y lo que le servía lo guardaba. Pero en el piso quedó toda la basura de parramada. Digo, y acá tenemos el caso de Gaby, el carnicero de enfrente, que le pusieron dos contenedores de basura en la puerta, o sea que las moscas de los contenedores pelean adentro de la carnicería de Gaby. Es crónica de un país derrumbado, abandonado, destruido, y además la gente que había en Unicenter, la gente que había en Unicenter, que vos decías, yo no entiendo lo que hacían en el baño, para no ser ecatológicos, no voy a comentar, con los chicos, cambiaban a los pibes, tenían los pañales en el piso, todos sucios, gente sin cultura, sin educación, nos hemos transformado en una porquería humana, todos, todo el mundo se caga en todo el mundo, una viejita cruza la calle, un auto acelera, estamos locos. Han logrado, porque el problema grande, no es el problema del robo de la Argentina, el saqueo, el problema es que han criado cantidad de gente sin cultura, cuatro años sin clases, chicos que no van al colegio, que no saben decir buen día, buenas tardes, perdón y gracias, han destruido la raigambre cultural de un país que era culto al lado de Europa, de la Argentina, Cristina Kirchner es la gran fabricante de un país berreta, ha berretizado la Argentina para poder gobernarla, porque ella jamás podría gobernar un país intelectual, de gente inteligente, tiene que degradarlos, descenderlos, casi a la condición animal, para poder gobernar, es la reina de la pobreza, de hecho la condición animal, si ustedes quieren pueden venir a, ¿cómo se llama la avenida esta? Santa Fe. No, Pueyrredón y Arenal, está la gente tirada ahí en el piso, hay más tirados acá a la vuelta y muchos más tirados acá a la vuelta, que hay un comedero, y algunos vienen, comen y después rompen los vidrios y roban autos, por eso digo que cuando usted vaya a no votar a Cristina y Alberto y su gente, piense en la guita que se afanaron, piense en el desastre que armaron, a propósito, estaba hablando Pablo Dugan, y me dijeron que estaba matando a Carolina Lozada, ¿qué pasa? Claro, sigue la misoginia full, bueno, ¿y por qué ellos pueden ser misóginos? Ayer la escuché a esta chica Peña, decir, yo no soy la que le hace el petio al presidente, ni soy gato al presidente, si en el mundo te escuchan a una actriz hablando así, lo de le whisky queda a la altura de un poroto, por el nivel intelectual, me equivoco con lo que digo, porque si yo salgo y digo, yo no me acuesto con Cristina, aunque digan, yo no soy el que le hace el 69 a Cristina, una falta de respeto, que me tienen que pegar un sopapo, ¿cómo voy a hablar así de un presidente? Vos podés criticar el actuar, la falta de moral, la indignidad, lo que dijo Florencia Peña ayer fue terrible, yo no soy gato, ¿cómo vamos a manejarnos con ese nivel de merza, de rusticidad, de berretismo? Además, esta chica fue a las 11 de la noche, a la quinta a hablar de dos actores, yo no sabía que se hablaba de esa hora con el presidente, hasta la una de la mañana, una y media, en pandemia, porque lo que le estamos criticando, no es su sexualidad, estamos criticando que mira, todos estábamos en casa, y ella decía, quedate en casa, andaba por la calle visitando al presidente, por ejemplo, entonces, veo una Argentina tan berreta, tan sin fundamento, tan sin futuro, tan inorgánica, que no se va a poder reconstruir, y la gente dice, y se va a salir de esto, y a lo mejor en 100 años, pero lo que destrozaron Cristina y Alberto, Cristina en 8 años anteriores, y en 2 y medio ahora, y Alberto en 2 y medio solo, no lo vamos a poder construir más, porque rompieron el tejido social, y esto es lo mismo que si vos entras a una casa, y destruís la dignidad del padre, esto me hace acordar, tarde de perro, no, perros de paja, la que le rompen todo al tipo la casa, eso que le destruyen la casa, le abusan de la mujer, le destrozan todo, y yo creo que, esta gente entró para romper todo, destruir todo, y destruir todo el tejido social, la falta de respeto, el pelearse por un puesto de laburo, chorros que no eran chorros, y tuvieron que robar por necesidad, la indignidad, la cantidad de gente enferma psicológicamente, estos debates que se abren, yo no soy gato del presidente, ni soy la petera del presidente, este nivel de, y el presidente diciendo, yo no meto gatos en la quinta, algo así, a los que me critican, Dylan, esa payasada de Dylan, como si fuera, Dylan, el relacionista público del presidente, estamos viviendo un momento, que nunca pensé que íbamos a vivir, porque, hemos vivido malos gobiernos, bueno, yo pensé que con el gobierno de Menem, había visto todo, pero realmente no vi nada, porque Menem era prolijo, esta cosa, Chanta Puffy, muy berreta, asquerosamente berreta, bueno, y se refleja, en lo que era Unicenter, que Unicenter me hacía acordar, los shopping de Miami, y hoy, es un páramo, fui a Garbarino, porque tenía un canje yo, de una publicidad de Garbarino, hace como un año, y le digo al enfrente, en la Music Mundo, no sé, le digo, abren, y a veces abren dos horas, a una hora, pero la depresión, de los que están adentro, de Unicenter, que parecen presos, sin sol, están encerrados ahí adentro, pobre gente, y la gente que va, ya no es la que compra, es la que no tiene nada que hacer, y va a pasear un rato, sinceramente, es crónica, de un país, que han destruido, Alberto y Cristina, y no me vengan, con Macri Gato, Macri, no, Macri tuvo cuatro años, y no lo destruyó, Cristina Kirchner, por eso tuvimos que creer a Macri, porque ella destruyó, la Argentina, que es lo que no te cuentan los K, los K parece que la vida de ellos, empiezan con Macri, pero la verdad que toda esta cosa, y ahora se están mostrando como son, se están mostrando peña como es, se están mostrando actrices, que se van del kirchnerismo, y después de haber dicho, cuidemos a los abuelos, con los abuelos, ya no sabía que era kirchnerista, la propaganda, nos berretizaron las vacunas, quisieron hacer negocios con las vacunas, mataron a 100 mil personas, ahora quieren traer 3 mil vacunas, 3 millones de vacunas chinas, porque vienen las elecciones, o sea, ya no hacemos ni Pfizer, ni Sputnik, ahora ya somos, todo por dos pesos, la que nos den, es todo muy berreta, por eso quería hablar de esto hoy, porque, porque nos han hecho mierda de Argentina, nos han hecho un bombardeo social, nos han destruido la plataforma, fundamental para que crezca un país, que es la República, en este momento no es República, cuando se está discutiendo, si vos sos petero o no del presidente, cuando ven las fotos de algún asesor, en pelotas en una revista, cuando ves el nivel intelectual, de la gente que rodea el gobierno, cuando ves que, adentro, la primera dama tiene 4 peluqueros, y afuera, le pegan a un jubilado de 90 años, un sindicato que mandan a golpear, a los que se quejan porque no hay vacuna, después que han dicho que, los antivacunas, los, como era, le habían puesto los, extras, los extras, los contagiadores, nos han dicho esto, nos han insultado de toda la forma, esos tipos, dijo el presidente, es idiota, o algo así, y resulta que mientras tanto, hacían bacanales dentro de la quinta, además, hay una foto del cumpleaños de Fabiola, con la familia, dentro de la quinta, tranquila, pero yo conozco la foto de los políticos, acuérdense cuando escondían el vino bueno, bajo la mesa, o sea, yo te puedo sacar una foto, con Emilio, con Ricardo, Adorni, y atrás hay 40 mil, que también están, por eso yo digo, y esa es la que dejan filtrar, para parar un poco la mano, por eso digo que, estoy harto de que nos mientan, nos tomen de boludos, se crean que son más vivos que nosotros, y también estoy harto del pueblo, un pueblo manso, cobarde, que me para por la calle, y me dice, ¿qué hacemos? Votale en contra, hoy escuché una encuesta, que frente de todos, puede llegar a tener 6, 7 puntos arriba de Cambiemos, y ya eso es una vergüenza, eso es una batalla perdida, cuando hoy, el frente de todos, tenía que estar 20 puntos abajo, porque fueron un desastre, y destruyeron la Argentina, y estoy seguro, que debe haber más de uno, que perdió la familia con el COVID, y lo bota Alberto, porque son inescrupulosos, porque a lo mejor, no importa más que el primo, el cuñado, el abuelo muerto de COVID, el plan, entonces, ayer cuando pasé por Unicentra, me di cuenta, que era muy difícil salir, muy difícil salir, han descategorizado a la gente, han pulido a la gente, de tal forma, que les convirtió en una gente ordinaria, gente ordinaria, gente que no era ordinaria, se convirtió en una ordinaria, mal vestidos, con mal olor, buscando 30 cuotas de algo, para poder comprar con esos bonos, que te dan como billetes de plata, eso que quería decir, que uno no se va, porque no quiere el país, tampoco es un país de mierda, Cafiero, tercero, en línea de sucesión, ustedes lo hicieron de mierda, ustedes nos destruyeron, nos hambrearon, nos rompieron las ilusiones, nos devastaron la voluntad, al rompernos la voluntad, no te dan ganas de luchar, eso pasaba en los campos de concentración, lo primero que se le hace a la gente, es romperles la voluntad, y cuando un hombre le rompe la voluntad, no tiene ganas de nada, y por supuesto, si vos a un hombre no le das plata, para que le compres de su sudor, el antibiótico para el hijo, la ropa para el nieto, ese hombre no tiene ganas de seguir luchando, hoy podrían bien nacer los hombres sin brazos en Argentina, porque nadie los levanta, porque nadie se queja, es más, no tienen brazos, no tienen voz, tampoco tienen piernas, porque no tienen a dónde ir, han hecho como unos almohadones, que hablan para poder ir a votar el domingo, han destruido a la especie argentina, al hornero que hablaba Eduardo Feynman, al hombre de trabajo, de campo, realmente señora Cristina, usted es devastadora, es una herramienta maléfica, que no sé cómo, como el COVID, se ha metido en los organismos de todos, y nos deja secuelas terribles, y usted sigue impecable, y nosotros seguimos muriendo.